Música Hola, yo soy Bruno y todos dicen que yo soy muy pequeño, pero yo considero que soy un tiarrón Hoy estoy aquí para que lo paséis genial Y voy a hacer un poquito de música He venido con mi colere y os voy a tocar la canción que está más de moda en este confinamiento Pero lo tengo que afinar Perfecto Y ahora creo que tengo que sacarme un moco Mmm, que chido Y ahora para todos ustedes resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siento miedo de silencio Cuando puedo mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Bueno, y si esto se os ha gustado Lo otro os va a flipar Voy a hacer una canción con el Flavión Porque yo también toco en una colla La colla del triple y drop Esta se la dedico a todos los abuelos y todas las abuelas Para que bailéis la manta y el colla ¡Yay! Y para terminar voy a hacer el Ramonet Que voy a acompañar con mis pies Como si fuera que la que Primero tengo que estirar un poquito Creo que me he puesto los zapatos al revés Vamos a ver Súper, a ver Bien, ya está Ahora voy a hacer el Ramonet Ahora voy a hacer el Ramonet ¡Sí que sí! Y con esto y un bizcocho Nos voy a comer un plátano ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.